Hola amigas, amigos, chicas, chicos, hoy vamos a hacer un pan asiático, el pan bao, ese pan que es como un librito y que se rellena como de carne, de langostino, de cerdo, de pollo, en fin, con un poquito de salsita, alguna hoja lechuga, es un pan que está muy bueno, la verdad. ¿Qué vamos a usar? Harina, agua, aceite de girasol, levadura de panadería y azúcar. Y una pizquita de sal que tengo aquí. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser juntar los ingredientes, pero por partes. Quiero decir, primero vamos a poner aquí el agua, aquí en medio. ¿Vale? Entonces, vamos a poner azúcar. Vamos a poner aceite. Bueno, el aceite esperaremos. Vamos a poner la levadura de panadería. ¿Vale? El agua, nos lo he dicho, tiene que estar tibia. Y a partir de ahí vamos a empezar a mezclar despacito. Cuando ya tengamos una masa, un pelín, que se empiece a despegar un poquito, que se empiece a juntar un poquito, la pondremos en el mármol. Pero primero tenemos que echar el aceite. Y cuando lo tengamos ya más o menos así como, bueno, todo ya uniforme, echaremos la sal. Vamos a echar el aceite. Aceite de girasol voy a poner. Esto lo único que necesita es de ratos de fermentación, pero por lo demás no es difícil. Aceite. Y ahora ya llega el momento en que lo empezaremos a hacer con las manos. Aquí dentro. Vale, y echamos la sal. Ahora que ya tenemos bien integrada la levadura. No es bueno el contacto de levadura y de sal. No fermenta bien la levadura. No son buenas compañeras. Pero fíjate que masa más manejable, más fácil de hacer. Ahora cuando se nos quede todo integrado en la masa, se nos quede ya, entre comillas, limpio el bol. Lo pasamos al mármol y lo amasamos en el mármol. Es una masa muy, muy fácil de trabajar. No se pega nada. Muy fácil de trabajar. No hace falta que te diga que tiene que estar súper limpio el mármol. Si quieres, le echas harina. Pero ya te digo yo que no hace falta echar harina para este tipo de masa en el mármol. No hace falta. Lo que hay que hacer es amasar bien. Amasar, ya me has visto muchas veces, pero se trata de ponerlo en vertical y con la palma volver otra vez. ¿Lo ves? Lo vas cambiando de posición y con la palma vas amasando. Y así, con paciencia y tranquilidad, pues en 5 minutillos esta masa, la cantidad que tengo, la tendré amasada. Que conste que yo tengo una amasadora, pero para que veáis que se puede hacer con la mano, os lo hago siempre amasado a mano. ¡Facto a mano! ¿Has visto? Ese arte que tengo. Cuando ya tenemos la masa, que la tenemos súper bien, la boleamos un poquito. ¿Qué significa esto? Hacer como una especie de bola. Jugamos con el pulgar y vamos haciendo como una súper albóndiga grande. Y la taparemos y la dejaremos en un lugar cerrado, que no haya corriente de aire y que no haga, o sea, temperatura ambiente. No lo pongas abajo en la bodega, ¿vale? Vale, mira qué bien nos ha quedado, ¿eh? ¿Lo ves? Vale, vale. La dejamos aquí en el bol, la tapamos, para que no haya ninguna corriente de aire y así pueda fermentar bien. Esto tiene que llegar al doble. ¿Cuánto será? Pues yo lo calculo 45 minutos, una hora. Bueno, ha pasado una horita, una horita y cuarto, algo así. Y fíjate cómo ha crecido esto, ¿eh? Perfecto, ¿verdad? Bueno, pues venga, ahora vamos a desgasificarlo, que es lo que se hace siempre después de dejar reposar una masa. Que no es más que volver a amasar durante, pues, un par de minutos o un minuto, ni tan solo tanto, ¿vale? Bueno, entonces, fíjate cómo ha quedado la masa de bien, ¿eh? Quitamos el gas o el aire. Vamos haciendo así un rulo, ¿eh? Y sacaremos porciones que serán nuestros panes vagos. Primero, partimos por la mitad. Cuando lo tenemos por la mitad, vamos a hacer otro rulete. Y ahora de aquí, hacemos la mitad y la mitad. La mitad. ¿Vale? Y nos van a salir ocho en principio. Ahora, lo voy a dejar nada, reposar cinco minutos. Lo dejo así tapadito, cinco o diez minutos. ¿Vale? Y ya finalmente, después de los diez minutillos, así que descanso, le vamos a dar forma. Bueno, pues aquí estoy dando de forma a mis panes, ¿vale? Una bolita. Y chafo un poquito. Y por el centro, voy haciéndolo ovalado, ¿vale? Dejo las esquinas sin tocar para que queden un poco más gorditas. Cojo un papelito para que pueda, para que no se me pegue, digamos. ¿Eh? Y lo dejo apartado ya. Ahora esto lo tendré que tener en reposo, otra vez. Pues, unos cuarenta y cinco minutos, yo creo, más o menos. Y ya pasaremos a hacerlo con la vaporera. ¿Vale? ¿Ves? Otro, el último ya. Y ya sigo yo haciendo, ¿eh? Pero, ya ves que es, bueno, relativamente sencillo. Ya tengo aquí los ocho que me habían salido. Lo tapo y lo dejo así durante una horita. Aquí lo tenéis. Han pasado una hora y fijaros, ¿eh? Como ha crecido el pan, ¿verdad? Bien, ahora tenemos que tener cuidado al manipularlo, al ponerlo sobre la vaporera. Ponemos a calentar un cazo con agua y aquí encima pondremos la vaporera cuando esté hirviendo. Solo vapor. Es decir, si tú no tienes vaporera, lo que tienes que hacer es coger una olla y poner un colador. El colador no debe tocar el agua. Y ahí pones, pues, los que te quepan, ¿vale? De los panes vahogos. Es importante poner el pan con una hoja, aparte de la que tenemos en medio, una debajo, para que no se te pegue en las lamas que tiene la vaporera. Vale, empieza a hervir, ¿verdad? Pues venga, ponemos la primera capa, segunda capa, y lo tenemos unos 10 minutos. A ver. Ahí. Han pasado 10 minutos, apagamos el fuego, y lo tenemos que mantener. Cuidado que esto ahora quema muchísimo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. El vapor es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Esto lo retiramos del fuego. Lo tenemos 5 minutos tapado. ¿Para qué? Para que no se nos deshinche. Vale, ya han pasado 5 minutos más, y ya tenemos aquí los panes. Entonces, con cuidadín, tocando por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos los otros. Entonces, ¿veis este papel que yo os decía? Va fenomenal, porque así no se te agarra por la parte de abajo, ¿vale? Si no, se te quedaría pegado en la parte de abajo. Pero gracias al papel no se nos queda pegado. Vale, lo dejamos reposar un momento y ya están hechos. Pues aquí están nuestros panes bao, terminados ya. Vamos, me he comido uno solo, sin nada, sin relleno. Vamos, me he comido uno solo, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada.